que onda banda como estamos muy buenas tardes bueno pues que despareció el 2021 hijo este año estuvo medio complicadón si ya veníamos de por sí del 2020 que estuvo feo la pandemia y todo el paro generalizado de trabajos empresas gobiernos y todo lo que nos afectó este 2021 pues no estuvo tan bueno obviamente para algunas personas y para otras no la realidad es que para la mayoría cuando menos en méxico pues no estuvo tan bueno ellas empezaron a componer las cosas empezó la economía a fluir un poquito más pero no está cañón está cañón y parte de lo que este 2021 pues nos dejó o se llevó que nos dejó los más decepciones de verdad puede ser a dónde vamos a parar como país una economía que en lugar de levantarse va al pica 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 los que nos hemos dedicado ya durante muchos años a nuestro pequeño negocio pues no debemos llegar imagínense los empresarios los que dan empleo los que tienen que mantener no sea de mejor una nómina de 100 200 personas pues también se vendieron cañón eh los impuestos subieron la gasolina subió no 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 la inflación subió bien cañón no quiero dar números porque si no al ratito van a empezar que de dónde lo saqué y quizá que nada ya soy una persona común y corriente que igual que usted vive la vida día a día tenemos que buscarle tenemos que fregarle porque si no esto no sale y acuérdense que muchos decimos que andamos correteando la chuleta bueno pues ya ahora tenemos que no nada más corretearla sino que acorralarla pues que no se vaya que es muy escurridiza esa esa chuleta a qué me refiero que pues el trabajo está escaso muchas empresas cerraron bueno ustedes que viven aquí en puebla pues no me van a dejar mentir cuantos negocios en las diversas plazas comerciales que hay en todo lo que es el municipio se puede de los municipios a daños cuantas plazas cerraron cuantos locales dejaron de rentar no les alcanzaba no había ventas bueno es más hasta la comida esa comida que siempre se vende también un déficit ahí bien cañón yo cuantas taquerías cuántas loncherías cuántos restaurantes o fonditas de comida rápida tuvieron que cerrar muchas muchas en fin pues si este 2021 nos dejó muchas cosas muchas enseñanzas sobre todo que hay que unirnos como país hay que unirnos ya ya chole no como dice ahí el señor que vive en el palacio ya chole con la delincuencia en lugar de que los estén protegiendo ya ya hay que hacer algo no porque porque tienen que estar soportando a esos ladronzuelos si la realidad a cuantos de ustedes no les ha tocado que los asalten en el camión o en la combi a ver cuantos o aquellos que de buenas a primeras están tomando ahí en una esquinita y se les ocurre y se les hace muy fácil darte baje con tu lana que tanto trabajo te costó para que ellos sigan chupando no manches no no me refiero a algo inorganizado porque la realidad es que ellos no se meten con la población a menos que se metan con ellos no pero los delincuentillos esos de poca monta que andan ahí pululando esos sí son los más peligrosos son los que están ahí a la orden del día y nada más están jodiendo a ver al que se deja qué más hubo en este 2021 imagínense cuando se cayó whatsapp ahí si estuvo cañón no imagínense todas esas empresas o todos aquellos que tienen su oficina en su celular y sin whatsapp cuando menos unas horas y si nos pusieron a parir cuatro la realidad pero también que se llevó bueno vamos a a decir de los que me acuerdo de algunos artistas carmesalinas pero que más me lo dio chente le tocó algún día lo alcanzaremos por allá ahí nos veremos diría dirían los de mis compadres nos vemos en el infierno de hubo mi chavo yo rento departamentos en el infierno o sea ya no creo que voy al cielo la neta y pues también que otra cosa se llevó el 2021 se acuerdan que había algunos comercios ahí en el centro este hay como se llama paseo san francisco no quiero decir la marca pero la marca de los búhos desapareció la tienda que estaba ahí grandota que hacían su venta arco iris adiós papá o sea algo increíble no los restaurantes esos de las puertotas grandotas y ya saben cual también desaparecieron algunos las cosas raras no si uno nunca pensaría que esos comercios tan grandes les fuera tan mal pero si así sucedió bueno en el fútbol a mí no me gusta el fútbol pero pues es noticia o fue noticia no ganó el cruz azul imagínense después de años y años y años ganó un campeonato pero y ganó el atlas este año raro no digo aquí en quien le va al cruz azul quien le va al atlas pues si ya tiene su afición pero pues bueno así es esto de fútbol no que otra cosa nos dejó pues en el motociclismo con valentino rossi el valentoc el doctore también ya se fue dio su última vuelta de despedida y pues imagínense pues multicampeón de moto gp también ya le llegó de edad ya tiene que disfrutar de pues esta chavo la verdad esta chavo tiene creo que menos de 30 35 años no sé exactamente bien cosa tiene pero pues rossi también ya ya pasó a la historia como uno de los máximos canciones de moto gp marques mar marques también de moto gp con sus lesiones y no se ha podido recuperar cosas que pasaron con las marcas con honda que tuvo problemas ahí con sus corredores bueno ya saben este 2021 fui sui generis que más que más que más que más nos dejó así que ya vimos las cosas malas vamos a ver las cosas buenas que nos dejó el 2021 de bueno que nos dejó bueno además de que aprendimos a convivir como ciudadano pues también tenemos que aprender a vivir con el cubrebocas todos los días pero bueno la realidad es que mucha gente se ha enfermado por ser el cubrebocas le voy a decir como dice un un brother por ahí no quiero decir nombres para no quemarlo es que apesta el cubrebocas se le pula antes del vacío compadre por eso por eso te enfermas con tu propio aliento no manches hay que lavarse la boquita y bueno dice no es que huele a caño pues sí hay que hacerse el aseo bucal y también hay que ir al estomatólogo para que te revisen compadre porque te puedes envenenar tú mismo así se lo digo de broma pero sí 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 tiene algo de realidad y bueno también el de 2021 pues nos enseñó que dependemos de la tecnología a nivel mundial por un chip muchas muchas empresas y muchas marcas automotrices no pueden sacar sus vehículos porque no hay un dichoso chip imagínense que nos ha enseñado en 2021 que también la economía no estaba tan bollante como lo pensábamos si no tienes esa cultura del ahorro copacito amigo ya empieza a ahorrar no sabemos no sabemos qué es lo que puede suceder así es que lo más idóneo pues es que empecemos a tener un guardadito empecemos a disfrutar un poquito de todo aquello que hemos trabajado también nos enseñó el 2021 a que pues podemos trabajar desde casa nos dejó un nuevo pues un nuevo sistema económico desde casa el home office porque pues sí ahora sí las empresas se dieron cuenta que de sale más económico gastan menos en los empleados que trabajan desde su casa que los que tienen ahí las instalaciones pues obviamente no se deterioran por el uso humano aunque si se deterioran por el no uso humano pero bueno es algo ahí hay que mediar que se llevó el 2021 hijo desafortunadamente México es uno de los primeros lugares en decesos por el bicho desafortunadamente así es esto no por culpa del ciudadano bueno sí y no sí porque pues seguimos en meses en seguir valga la redundancia seguimos en seguir verdad hay una disculpa ahí pero seguimos en meses en en salir sin tener las precauciones sin tomar las medidas de sanidad sin cuidarnos eso es cultural pero también nuestro sistema de salud que también ya se fue al caño imagínense hace menos de 5 años éramos potencia mundial de verdad eh potencia mundial de vacunación los países nos tomaban a nosotros como ejemplo te acuerdas la influenza no tenemos ahí una campaña espectacular que todo el mundo decía ¿cómo lo hizo México? bueno pues es que nos vacunábamos todos no teníamos que andar mendingando una vacuna porque había o sea había vacunas es decir había medicamentos y ahora no, no, no está cañando que otros que otra cosa nos nos dejó o que se llevó más bien el 2021 pues las clases las clases presenciales es un tema muy 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 difícil porque cuando al menos aquí en el estado de Puebla la UDLA no no ha regresado es una de las máximas casas de estudio los alumnos ya quieren que regresar a clases entonces llevan más de un año y medio en sus casitas tomando clases y eso sí siguen pagando ¿verdad? las diversas universidades que tenemos en el sistema educativo en Puebla que acuérdense que Puebla tiene muchas 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 universidades si no me equivoco tiene más de dos mil yo sé que son más pero para no decir una cifra a lo tonto vamos a poner más de dos mil universidades que tampoco han regresado a clases presenciales todo es en línea sí es cierto hay forma de poder pues seguir estudiando pero pues siempre es necesario tener una clase presencial sobre todo para las prácticas de laboratorio prácticas de campo no sé dependiendo de la carrera que esté uno estudiando pues necesitas estar ahí ¿Qué otra cosa se llevó el dos mil veintiuno? híjole nos quitó y esto es real nos quitó pues ya doce meses de convivencia ahora ya la convivencia pues ya no es como antes ¿eh? ya alguno que otro ya empieza a salir empieza a ir ahí a pequeñas reuniones de los restaurantes etcétera pero la realidad es que ya todo mundo ya estamos hartos del encierro eso también trae consecuencias no dudo que venga una cuarta ola y luego que ahí el otro bicho que mutó que está en África que ya también está en Estados Unidos no tarda espero que no pero maldito espero que no llegue aquí a México y nos afecte porque si nos va a poner en la torre muchas cosas pero bueno también este año que nos dejó la alegría pues yo sé que muchos de ustedes se reencontraron con la familia porque no convivían con los hijos con la esposa con el esposo con la novia el novio no sé muchas cosas que pudieron solventarse en la convivencia diaria aprendimos muchos a conocernos más obviamente pues las amistades se reafirmaron nos dimos cuenta quién eran o quiénes son nuestros amigos quiénes no lo son quiénes están por interés quiénes están por algo ¿no? y sobre todo pues nos dejó pues un año no tan desgraciado como el 2020 pero bueno ahí lo llevamos ahí lo llevamos y pues chavos ya hasta aquí dejamos tantito después continuamos con otro video ya para los deseos navideños ya saben como siempre hay que portarse bien para que Santa nos traiga penanas cierto aportense mal cuídense bien nieguen todo para que la vida no más tenemos una hay que disfrutar y pues chavos hablan de disfrutar la vida usen siempre su equipo de protección personal cuídense por favor manejen con cuidado estén alertas porque pues la vida no retoña y pues gracias por acompañarme un saludote y un mega abrazo a todos cuídense mucho nos estamos viendo en el siguiente adiós bye y 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